Porque viene Antonio Porque viene Antonio Porque es el día de hoy Porque es el día de hoy Porque es el día de hoy Porque no se dio la mano Dino que es el día de hoy ¡Javi! Adelante de su plan Yo cuento aquí por Pablo Con el día de hoy De momento en la línea defensiva Ya están los 12 defensivos ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Gracias! 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 Entonces, que no espechen de cargador. Hay gente que dice que le pide el brazo del tiempo. Ya es como las vallas y los federales. ¡Gracias! ¡Gracias, yo tengo ganas! ¡Gracias! ¡Ay, buena era! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminaron. No habías contado nada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Los centrales! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llegó! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahora te queda! Gracias.